Solo quiero que tú sepas Que ya no te aguanto más Ya me aburre tu presencia Y me ostina tu mirar Ya no quiero más Ir donde tú estás, hoy vuelvo a empezar Quiero ir más allá de ti, yo me cansé No vuelvo a caer, no quiero, yo no quiero más Solo mírame a los ojos No lo vuelvo a repetir Todo lo que tú me has dado Ya no vale para mí Ya no quiero más Ir donde tú estás, hoy vuelvo a empezar Quiero ir más allá de ti, yo me cansé No vuelvo a caer, no quiero, yo no quiero más Tú eres mi libertad Tú eres mi obsesión Lo más a la vez Acá no hay más, no hay más que hablar No quiero más 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 Ya no quiero más Ir donde tú estás, hoy vuelvo a empezar Quiero ir más allá de ti, yo me cansé No vuelvo a caer, no quiero, yo no quiero más ¡Gracias! ¡Gracias!